Hoy me despierto Y que suene el reloj El sobresalto que me da la emoción ¿Acaso estreno un nuevo corazón? Para ti, para mí, para dos Dejo la cama con un salto de luz Haciendo el radio para oír el bar Y me preparo para irte a buscar Un café, unos jeans, nada más Corro, vuelo, me acelero Para estar contigo Y empezar el juego Y encender el juego del amor Juego del amor Corro para estar junto a ti Junto a ti Corro, vuelo, me acelero Corro para estar contigo Y empezar el juego Y encender el juego del amor Juego del amor Corro para estar junto a ti Hoy cada calle loco mucho mejor Porque mi rumbo toma dirección Apareciste y mi vida cambió Para ti, para mí, para dos Y vuelvo a verte con la misma emoción Contigo late fuerte mi corazón No me despierten si es un sueño de amor Déjame que dormir es mejor Corro, vuelo, me acelero Para estar contigo Y empezar el juego Y encender el juego Juego del amor Juego del amor Corro para estar junto a ti Junto a ti Corro, vuelo, me acelero Para estar contigo Y empezar el juego Y encender el juego Juego del amor Juego del amor Corro para estar junto a ti Amaneciendo Me despierta el reloj Para decirte el sueño Terminó Y que el colegio Esperándome está Juego del amor Sin tu amor Es la cruel Realidad Corro, vuelo, me acelero Para estar contigo Y empezar el juego Y encender el juego Juego del amor Juego del amor Corro para estar junto a ti Junto a ti Corro, vuelo, me acelero Para estar contigo Y empezar el juego Juego del amor Juego del amor Corro para estar junto a ti Junto a ti Todo vuelo, me acelero Para estar contigo Y empezar el juego Y encender el juego Juego del amor Juego del amor Juego del amor Gracias.